hola cordial saludo esta es la página de mucho su ron domingo 26 de junio del año 2023 en colombia aproximadamente las 8 y 45 de la mañana vinimos un domingo aprovechando que por este sector está bastante solo a esta hora a esta hora del domingo aprovechando que no hay tanta conexión y que no nos exponemos ni exponemos a nadie de pronto un accidente sigo aquí en la carrera 14 calle 51 carrera 14 calle 51 barrio colombia en barranca bermeja y sigo sorprendido porque todavía no creo lo que estoy viendo que en la ciudad que dicen ser turística o está proyectada para hacer si turística distrito turístico de barranca bermeja coloquen orinal en una esquina en el andén será que estos son las obras que en nuestra administración municipal tiene proyectada para barranca bermeja colocar miaderos orinales en cada esquina estamos en la parte de atrás de la concentración central integrada esta es una escuela de niños la escuela concentración central integrada allá donde ustedes ven esos vehículos queda un restaurante el restaurante de don valerio aquí en esta esquina aquí en esta esquina queda una cafetería que llama paninos esto es un sector residencial y comercial acá allá media cuadra también hay otro pequeño restaurante hay dios por este lado la calle 51 también por este lado hay dos hoteles y también hay otro restaurante que la calle 51 en la esquina ya queda una panadería por aquí transitan mucha gente que viene a barranca bermeja uno en la cuestión de trabajo otros de turistas y algunas personas que vienen al ser alguna diligencia la ciudad de barranca bermeja aquí normalmente es ya común ver las basuras ya que hay basura permanentemente porque la misma comunidad del sector del barrio colombia lo patrocinan y ellos mismos traen sus propias basuras acá ellos quieren tener un basurero aquí en la esquina que los represente aquí este es el botadero de basura del rey mundo y todo el mundo inclusive de los mismos que hacen que recogen como es recicladores los recicladores allá quedan el restaurante oro negro allá restaurante oro negro y por este costado queda lo que llamar en la cazuela este es un sector entre semana muy congestionado les repito porque él está en esta vía que ustedes están viendo en este andén al lado izquierdo donde está la moto y está la señora de la moto ese andén se llena de vehículos por ambos costados costado derecho y costado izquierdo por ambos costados se llena de vehículos aquí viene mucho turista mucha gente de negocios en fin y en este lado es donde colocaron aquí en la esquina este orinal por aquí transitan niños al colegio algunos solos y otros con sus padres no entiendo sinceramente no logro entender no logro entender yo estoy viendo y no creo yo les pido el favor a las autoridades que nos expliquen con plastilina estas son las obras señor alcalde estas son las obras señores del consejo municipal para la ciudad turística que ustedes piensan proyectar para el futuro ustedes se imaginan niños transitando por este sector saliendo entrando de la escuela y los visitantes que vienen a almorzar a este restaurante a este sector donde hay restaurantes ustedes se imaginan mami está pendiente atrás mío ustedes se imaginan una persona ahí orinando donde hay niños damas no entiendo sinceramente no logro entender si ustedes me ayudan a compartir este video yo se lo agradezco y si ustedes tienen alguna explicación para esto ayúdenme a entender muchas gracias este video lo comparto sin editar para la página de mucho surrón en youtube y para facebook espero que los amigos de barrancaberveja nos ayuden a compartir chao chao yo soy rago gómez el de la página de mucho de mucho surrón saludos